Bajo el lema Las Mujeres También Jugamos se disputó este sábado en el Estadio Nuevo San José de Gines el octavo torneo de rugby por la igualdad de género en el deporte. Tras la lectura de varios manifiestos por la igualdad, los primeros en saltar al campo de juego fueron unos 50 niños y niñas de las categorías base. Seguidamente llegó el turno de los veteranos, con un partido amistoso que contó con la participación de algunos jugadores del Club Bucanero de Gines. Una vez terminado comenzó el torneo en el que se dieron cita más de un centenar de jugadoras de ocho equipos procedentes de las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz y de la comunidad extremeña. El torneo, que estuvo muy disputado, se cerró con la final que enfrentó al equipo de la Universidad de Sevilla contra las Jacelas, resultando vencedor el conjunto universitario por 15 a 5. Por su parte, el conjunto de las cocodrilas quedó clasificado en tercer lugar. Las condiciones climatológicas, con la lluvia que acompañó durante casi toda la mañana, no fue obstáculo para vivir una jornada de convivencia y reivindicación dentro del deporte, una cita que se extendió en medio de un gran ambiente hasta bien entrada la tarde.